Bienvenidos a todos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez les estoy trayendo una partida con la RAM, que me parece de los mejores fusiles de asalto que tenemos en el juego, si es que no es el mejor, por la cadencia, por el daño que tiene y por el control que tiene. El retorceso puede ser un poco complicado para algunos, pero si se le agarra la maña va a ser de los mejores fusiles de asalto que tiene, por el gran time to kill que maneja el arma. Bueno, en esta partida, como siempre, fue súper rara, no encontrábamos a mucha gente, a todos los que nos encontrábamos, intentábamos pegarnos, terminó una buena partida, matando todo lo que pudimos y espero que les guste, si les gusta dejen su like, compartanlo, suscríbanse y dejen en los comentarios que les gustaría que traiga. Voy a estar trayendo la mejor clase de la RAM, si es que alguno la necesita, porque, en serio, de los mejores subfusiles que puede haber en el juego. Para mí es meta si se sabe usar. Obviamente sacando de lado la UG, que eso está demasiado OP, que yo creo va a recibir un balanceo. En cambio la RAM, ninguno. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Vení y paso por la... Ah, no hay tienda. Vamos de uno entonces. Lo veo, acá se metió. Déjame arriba. Arriba, arriba, arriba. No hay tienda. No, no hay tienda. 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 Pase información de primero. Eh, espera. Aguantabe que le ponga otro fin- Aperame que le ponga otro fin- Ah, espérame que le ponga otro fin- Vamos acá, compramos UAV y seguimos hacia ellos Está ahí cruzando a minicurres, te dejo acá Está bien, está bien Mira, esto hace super Está subiendo acá Está bien, tiene el cuartito Muerte Guarda atrás, no te cures ahí Cuidado ahí Cuidado ahí No, 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 no. Si, por acá, chava por acá. Ah, te lo sé, creo que hay otro, sí, eso es lo que más. Es que pensé que me reía que me iba a empezar a matar. Eh, creo que hubiera por esta, o no sé. ¿Qué? ¿Me regame algo o qué? Yo sé. Yo no sé cómo coño te molesta con el delio, huevón. Caer por fantasma y vamos juntos a recuperar nuestras cosas. Ostras, tenía gente al lado. Guarda que tenemos gente por acá. Eran estos boluditos. ¿Está por adentro, creo? Ya subió. Buenísima. Sí, literalmente, ni más ni menos que eso, huevón. Me gustaría ir a lutearme. Nada, de loco. Nada, 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 nada. Uy, esos están en medio de nada Mira, lo veo ahí cruzando Ah, tío, uno El otro, una bala literal, acá Tírate uno a Uy, y llévate otro Celeste y naranja, pero los de naranja no salen Mira, lo veo Abatido acá Abatido el marcado Otro roto ahí Me dieron la kill Guarda que son más de dos equipos Son más de un equipo, perdón Vienen unos tosando Ah, sos vos Ah, no, tose más gente por abajo Lo mataste o se murió por zona el huevón Desde Sabes dónde ¿Qué me da? Uno, una bala literal Una bala, me riego ¿Qué pasó ahí? ¿Un salto en el otro? Está acá adentro Creo que está arriba de todo O tiró del cable O que hizo así, creo que tiró del cable Si, creo que el cable Sando, aguantame Uno roto Casi abatido El marcado casi abatido Una bala Uno bala El otro De vuelta Ay, qué rata Se la quise robar Los viajó a los tiros Que no tengo balas Nacho rusheó ese Arriba de ley Cuidado De tienda De donde está siempre la tienda Por acá, creo Me pareció ver que le dispararon Sí, ahí justamente Vení, métete Bienísimo Métete donde estoy Estamos muy bien parados No me embarcaraste No, estoy echando Ah, tío, uno Revite Me dieron la kill Desde el edificio Más o menos Había otro por acá Cuidado Muerto otro por acá No, vení Aguantemos acá adentro Aguantemos acá adentro Aunque no llenes de stun Yo tengo stun Métete conmigo Gente cerca creo Cuidado Escucho cosas ¿No tenés placas? Toma Toma dos más Para Toma todo Ah, se agubió Gente por ahí Guarda que hace guarda en esto Nos quedan cinco En tres equipos No se puede agarrar La caja está buggeada Ah, me paro ahí No, porque desde ahí No se puede agarrar No se puede agarrar Se buggeó No, no me ves Verín Uno ahí Cúbreme Me curo Por izquierda Por izquierda Por izquierda No me dio tiempo Rader ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!